Hola, hola. ¿Cómo estás, Anita? ¿Qué haces, corazón? ¿Cómo estás vos? Bien, ¿vos? Bien, todo bien, por suerte. Me alegro. ¿Cansada? ¿Mucho recorrido hoy? A ver, es el cansancio natural del laburo de siempre. Obvio que en esta etapa, donde se publica más y se inmediatizan más las actividades, hay como, para mí es como una carga más de adrenalina, ¿no? Pero en definitiva el cansancio de hace muchos años, sobre todo desde que tuvimos la suerte de que los chicos comenzaron el colegio, así que nada, es arrancar todos los días seis y media y meterle para adelante, así que bien, contenta. Bien, bien, con salud ante todo. Bueno, mientras esperamos que se conecte Martín, si querés vamos haciendo una previa. Yo hoy pensaba qué preguntarte, ¿no? Porque te conozco hace tantos años y te he visto pasar por todos los roles, porque te he visto pasar como periodista, has venido en el Día del Periodista cuando hacíamos radio en Déjà Vu, al programa festejar el Día del Periodista con nosotros y demás, y te he visto crecer en todos los aspectos, te conozco la calidad humana que tenés, así que por ahí es medio difícil por momentos preguntarte, pero vos sabés que las entrevistas acá son bastante relajadas y bien tocamos temas bastante sensibles y políticos, pero también queremos ver la parte humana de cada uno y me parece que es sumamente importante mostrar que más allá de lo políticamente correcto o lo político que hay que hacer, hay una persona y un ser humano atrás. Bueno, creo que siempre tuviste vos esa peculiaridad, podemos decir, no solamente porque tenemos una relación de hace muchos años y que va mucho más allá del lugar que fuimos ocupando nosotros, porque vos también creciste un montón y no solamente de edad, sino profesionalmente y siempre ligado a un periodismo que viene a ser independiente y desde lo que es, digamos, la buena intención, ¿no? Y creo que eso también ha marcado un muy lindo camino en vos y que todos te referencien con algo que para mí es muy valioso, cuando te dicen sí, es buen tipo, o cuando te dicen es buena mina, yo creo que eso es un valor y es algo que por ahí, digamos, en política estamos medio desacostumbrados y está bueno ponerlo arriba de la mesa, ¿no? Que ante todo hay buenas intenciones más allá a veces de poder lograr todos los objetivos que nos ponemos en la vida, pero creo que en definitiva nos cuesta un poquito más, pero siempre llegamos a buen puerto, así que creo que en ese sentido la reciprocidad que tenemos de tantos años tiene que ver con eso, como que la caminamos y la peleamos juntos. Más o menos, sí, tal cual. Manita, vamos a ir arrancando, por ahí se le complicó a Martín, si te parece, arrancamos. Arrancamos y cuando se conecte le damos el... Lo primero que te quiero preguntar es algo por ahí un poco más obvio, transitamos, estamos tratando de salir de la segunda ola y ya se empieza a hablar de una tercera, una tercera con una cepa mucho más contagiosa, según dicen, no sé si tan mortal como se suele decir en algunos lados, pero sí más contagiosa, ¿cómo ves el tránsito de la ciudad con el tema pandemia? A ver, creo que desde el factor sorpresa que fue la llegada del año pasado, no porque no la viéramos en el mundo, sino porque creo que el mal ministro de salud que teníamos en ese momento también subestimó la situación. me parece que es una consecuencia también de la gran inoperancia del gobierno a nivel nacional y por ende provincial, más allá de que ahora, en cierto modo, gran cantidad de la población nos encontramos vacunados, que eso es un buen gesto. De todas maneras, creo que hay mucha conciencia por parte de los ciudadanos, me parece que Rosario ha sido por ahí quizás un ejemplo en cuanto a la conciencia que se ha tomado, sobre todo desde aquellos sectores donde entendimos lo que significaba la pandemia, pero hay una situación que se da desde un lugar donde vos decís, bueno, tomemos conciencia, vamos a cuidarnos, entendimos lo que era la distancia, el barrijo, el alcohol, lo que seguimos haciendo continuamente, pasa que bueno, en un principio el encierro, más allá de que veíamos que quizás a nivel mundial no era el más positivo, como que no atendimos urgentemente la necesidad. Obviamente que toda esta semana, como a todos, creo que nos ha invadido la desazón, también la impotencia, la bronca, porque lo que se vivió en Olivos, y que lo hiciesen tan disruptivamente, y la verdad que no interesándole para nada a la sociedad argentina, creo que ahí nos hizo pensar a todos sobre qué vamos a hacer acá para adelante, porque más allá de las nuevas normativas que tenemos a partir del fin de semana, que son las reuniones de 20 personas al aire libre, de 10 personas cuando no tenés espacio, la verdad que siento que nos agarraron de idiotas durante mucho tiempo, y en ese sentido han cerrado comercios, industrias, muchas personas que perdieron su trabajo, y por otro lado creo que también nos hicieron como colocar en una situación de ciudadanos, pero que a su vez nos convertíamos como en policías, ¿no? Porque mucha gente denunciando el tema de las clandes, como le dicen los chicos, pero también por otro lado no teniendo una Secretaría de Control que esté a la altura de las circunstancias, porque la cantidad de reuniones que se hicieron durante la noche en la peor etapa de contagios en las zonas periféricas de la ciudad, creo que ni el municipio tiene noción, porque no hubo forma de poder controlar todo eso, creo que tenemos que hacer un laburo muy interno sobre qué hacemos nosotros como ciudadanos, no solo para no contagiarnos, sino para no contagiar, y aprender a convivir con este virus como convivimos con el de la varicela, el de la sarampión, los hijos, al menos la mayoría de los chicos en la provincia de Santa Fe que están en edad escolar y cumplen con las vacunas, es como que todos tenemos la posibilidad de cuidarnos un poco más, pero creo que después de la desfachatez total de Alberto Fernández y toda su trupe, creo que vamos a tener que hacer, digamos, conciencia individual y tratar de cuidarnos unos a otros, porque es evidente que a nivel nacional y provincial no les interesamos para nada. Ahora lo vamos a hablar un poco más en profundidad. Creo que se conectó Martín, si está viendo la nota le pido a Martín que pida la solicitud, porque no sé por qué, no lo puedo invitar, pero a lo mejor o no me sigue o algún problema de eso, así que pida la solicitud de sumarse a la charla, que yo lo sumo enseguida. Daniel. ¿Sabés que en lo personal, sin sacar bandera política de ningún lado, lo quiero decir más allá de lo periodístico, hablo desde lo personal, a mí me tocó muy fuerte ver ese tipo de imágenes, porque yo trasité un problema personal y perdí un familiar muy llegado, y no pude ni siquiera velarlo. Entonces ver ese tipo de cosas a los que perdimos familia fue muy complejo, ¿viste? Muy doloroso. Cuando en su momento el presidente decía que prefería X cantidad de muertos y no X cantidad de pobres, más allá de la situación que veníamos atravesando hace tiempo, y por supuesto sin mirar para otro lado, o sea, haciéndonos cargo de nuestra responsabilidad también como gobierno. Pero me pasó lo mismo. Nosotros tuvimos amigos los cuales no pudieron despedir a sus papás, porque en cuestión de semanas el COVID se llevó a los matrimonios desde nuestros amigos, y lo que más me impactó fue en mayo perder a un amigo que era un hermano de la vida, que si bien él tenía diabetes congénita y se trataba, se había anotado con toda la ilusión del mundo de poder vacunarse. Y lamentablemente con 46 años no solo perdió un amigo, sino que tengo una amiga que está viuda. Entonces yo también he sentido de no poder acceder, digamos, ni siquiera acompañarla a ella, fue todo un caos para retirar el cuerpo. Hacía 15 días que estaba internado, lo que tiene ahora es una burna en su casa, y mi amiga es como que todavía está esperando que Mauri llegue por esa puerta. Y cuando yo me veo en la misma situación que me puede haber pasado a mí, o a Fabián, o mi marido, o a cualquiera seguramente de los que nos están siguiendo, creo que eso fue doloroso. Y no fue un hecho aislado, el hecho de, valga la redundancia, de que tantas personas llevasen su piedra y se genera esa marcha. Porque entiendo que fue durísimo enterarte de la situación, de no poder despedir, de no poder acercarte, de que esos familiares estén solos porque por medio de contagiarte no podías entrar. La verdad que a mí me da mucha tristeza porque también es como que nos fueron llevando a ese relato, ¿no? Ahí está Martín, mirá. Ahí está Martín. Perdón, estaba tratando de entrar en la compu y me indicaron los Millenial gente desde el CELU. Sí, 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 cuesta un poco más, viste, hay formatos que a veces es solamente por el CELU. Ahí nos vamos acostumbrando. Viste. Bueno, para Martín es la primera vez en el CELU, así que bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Acá muy contento de estar acompañando a la Ana en este proceso que la verdad que me hace sentir muy cómodo. Por un lado, creo que es una elección muy importante para la Argentina, para todos los ámbitos del país. Y por otro lado, siento esa comodidad de haber armado un gran equipo de trabajo, no solo con Ana, que tenemos una relación de afecto personal, que eso en política no es poco. Siempre digo lo mismo, soy de los que no diferencian lo personal de lo político. Creo que es muy difícil ser un buen dirigente si no sos una buena persona como es Ana. Y también hemos armado una gran lista donde hay diferentes personas con diferentes capacidades, que trabajan distintos temas, y la verdad que estamos con muy buenas propuestas para llegar al Consejo. Ustedes patean la política hace mucho, y como vos bien decías, yo también coincido en eso de que es una de las elecciones más importantes, no solamente para la ciudad de Rosario, sino para el país. Pero vamos primero a lo puntual. ¿Cómo decidieron, o en qué marco decidieron estar juntos en esta lista? Mirá, ahora la hago yo cortita, y después que siga Martín, hola querido. Estamos todo el día saludándonos. Bueno, ahora nos vemos un rato. Vos sabés que hace más de un año nosotros, Martín y yo, tenemos un gran amigo en común, que es Germán Muñeloni, que además también es parte de la lista de diputados nacionales, que es vicepresidenta del PRO, con quien veníamos laburando hace mucho, y también buscando dentro de esta posibilidad de laburo, coincidir con Martín en algún momento. Porque siempre nos pasó, nos pasó con Tincho, que en el 2013 fuimos compañeros en el Consejo, yo dejé de buena invitación de intendenta, lo acompañé Mauricio, me tomó ser diputada nacional. Y siempre nos quedamos con esas ganas de hacer cosas, sobre todo porque coincidíamos en la Comisión de Producción, que Martín para los temas técnicos y de laburo, y todo lo que es un preparación, porque es muy obsesivo, no solamente en cuanto a lo económico, los números, sino en todo lo que significa con el desarrollismo en la ciudad de Rosario, siempre coincidíamos. Y bueno, se dio de manera muy natural con Julián Galdiano, que también es como un socio y hermano de Martín, que es diputado provincial y también del radicalismo, como veíamos esta posibilidad. Primero, como te decía Martín, yo te decía al principio, ¿no? Buena gente con ganas de proyectar y ser parte de un esquema, más allá de las elecciones, y además en un esquema de trabajo que tiene mucho que ver con el futuro. Así que lo fuimos charlando, siempre en mi inconsciente supe que la fórmula era Martín y yo, pero él también había dado un paso al costado de la política, si bien nunca dejó de militar y no deja de trabajar por el radicalismo, porque le corre sangre blanca y roja, es una cosa de locos, pero creo que también esta confusión de pro-radicalismo y entender que se puede convivir en un mismo espacio, con mismos objetivos y hacerlo de una manera muy simple, se dio por de cantación. Y bueno, que Martín quiera volver a lo público y exponerse, que no es fácil, creo que es de mucha ganancia. Así que contenta de que se haya dado así de una manera muy, muy natural. Y te agrego, además, porque Ana describe muy bien esa evolución personal del 2013, de encontrarnos en el pasillo y decir, ¿cuándo vamos a empezar a hacer algo juntos? Porque la verdad que nos damos cuenta que coincidíamos en casi todas las cosas, no solamente en los temas técnicos cuando votábamos algo, que votábamos siempre igual, sino también en las cuestiones que tienen que ver con valores o con actitudes personales. Y eso te agrego un argumento político que creo que no es menor, que Juntos por el Cambio es muy nuevo, digamos, a ver, el radicalismo tiene 130 años de historia, Juntos por el Cambio desde el 2015, tiene 8 años. En 8 años, uno recién empieza a encontrarle... Argentina no tiene cultura de frentes, Argentina tiene cultura de partidos. Entonces pronto esto de empezar a funcionar como frentes, entre gente de distintos partidos, con tradiciones diferentes, con prácticas diferentes, nosotros con el PRO, si bien tenemos una base de sostenimiento del sistema democrático republicano, de la visión de un Estado moderno, integrado al mundo y que se desarrolle en las economías más modernas del conocimiento, con generación de empleo, etcétera, después en cuanto a las formas, quizás nosotros venimos más de la política tradicional y ellos representan bien lo moderno. Eso, que en un caso puede ser conjunción, como nosotros, en algunos otros casos es refractario y se le hace muy difícil. Y ahí es donde dijimos, mira, Ana, este año que no va a tener ningún tipo de ordenamiento desde arriba de cómo tengan que ser las listas, ¿por qué no mostramos la otra cara de Juntos por el Cambio? ¿Por qué no mostramos que hay otra cara que no es solamente el eslogan vacío y chiquito, la agresión al gobierno y nada más, la cuestión ideológica como un título pero que no se baja la realidad y la pelea por Twitter? ¿Por qué no mostramos que además de tener un sustento ideológico, nosotros sabemos bajarlo a políticas públicas concretas y por sobre todas las cosas, a diferencia de otros sectores de Juntos por el Cambio, que yo creo que no somos ni elcones ni palomas, esto es si somos personas de diálogo o si somos personas de confrontación. Nosotros sabemos decir que no cuando hay que decir que no y somos más firmes que nadie cuando hay que decir que no. Pero sí también entendemos que cuando hay problemas complejos, como los que tiene la Argentina, Santa Fe y como los que tiene Rosario, los problemas complejos no tienen soluciones fáciles. Y como no tienen soluciones fáciles, las soluciones difíciles requieren que muchos sectores de la política se involucren para darles soluciones a esas cuestiones. ¿Y cómo se involucran muchos sectores? Mediante acuerdos. ¿Y cómo se logran los acuerdos? Con personalidades como la mía, como la de Ana, que somos personas de diálogo y constructivas. Y creo que eso también marca una forma distinta de hacer política en Juntos por el Cambio en Rosario. No la agresividad con la Intendencia porque sí, sino marcarles el rumbo, corregirles los errores y acompañarles bien. Rosario necesita de eso, una práctica de rosarinidad, de que nosotros apoyemos todo lo que está bien independientemente de quien venga. Hablando un poco de rosarinidad, calculo que están caminando las calles más que antes, o menos un poquito más. Y calculo, pienso yo, ustedes me van a corregir o no, que el pedido más grande que les hacen es el tema de seguridad. Hoy por hoy no se puede caminar tranquilo, no se puede estar con el celular, no puede salir en bicicleta, y a las 5 de la tarde ya te metés adentro y se arrastró en llave por miedo a que te roben en la calle, y ahora está la nueva modalidad de meterte en la casa, que se te meten en tu casa, que te caminan por los techos, bueno, ni hablar de los narcos. Esto ha avanzado en poco tiempo, o por lo menos en un corto plazo a lo que debería haber avanzado, quizás es algo que tendría que haber sido, por ahí mi criterio, algo que tendría que no haber avanzado de entrada, pero va avanzando en un muy corto tiempo. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Cómo se lo reclama la gente? Y el tema de la inseguridad sigue siendo el mayor pedido, ya te diría que es casi un ruego en todos los lugares de la ciudad de Rosario, porque ya no hay lugar que esté libre, lamentablemente, de inseguridad. Fíjate que la pandemia lo que mostró es la desinversión de los últimos 20 años en la ciudad de Rosario, y eso lamentablemente repercute y repercutió muchísimo en los índices de homicidios, de asaltos, y sobre todo de niños baleados que tenemos en lo que va del año pasado y este año en pandemia. El otro día yo lo hablaba porque digo, más allá de que nosotros fuimos gobierno y que tuvimos un montón de errores, en lo que tiene que ver con el trabajo que se hizo con el Ministerio de Seguridad, tanto con Patricia Bullrich, como el Ministerio de Justicia, con Germán Garabano, logramos un vuelco que tuviese que ver no solamente con la justicia federal para que se puedan juzgar acá los casos que tienen que ver sobre todo con narcomenudeo, narcomenialidad y todo lo que sabemos que hay a nivel nacional, sino también la llegada de las fuerzas federales, porque el hecho es que después se fueron y tenés barrios completamente perdidos en una nebulosa en donde no solo que te sentís inseguro, sino que lamentablemente sabés que las cuadras tienen hasta dueños. Nosotros en toda esta recorrida, por eso también en ese sentido creo que me encuentro y nos encontramos ante el proyecto que puede llegar a ser el más importante de nuestra carrera política y de contanto de año de oficio, por un lado sin perder la sensibilidad en donde ni el centro, ni zona oeste, zona sur, zona norte, noroeste, cualquier barrio esté exento de la inseguridad. Pero sí lo que vemos nosotros es que si no protegemos a las infancias, vamos a perder nuestro futuro. Por eso necesitamos que sea también una ley nacional, pero desarrollarla en la ciudad de Rosario. En todos estos años, viendo e investigando, nosotros como periodistas que leemos de todo, que nos lleva un montón de información, ahí está Martín para agregarle la parte penal, que es en su momento con quien discutimos este proyecto, me encontré con que yo no vi que un bien protegido sea la infancia. Entonces empiezo a investigar y digo, che, pero ¿qué onda con las infancias que no son un bien protegido? Porque el código penal te protege la vida de las personas, la integridad física, la orden, integridad sexual, Estado civil, libertad, propiedad, seguridad pública, orden público, la seguridad de la nación, bla, 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 bla. ¿Qué está pasando? ¿Cómo puede ser que nuestras infancias no sean un bien protegido? Entonces, bueno, ahí surgió la idea de hacer una revolución del código penal, y obviamente en todo este tiempo es como que se equivocó el foco de la discusión, ¿no? En ese sentido es como que se hablaba de la baja inimputabilidad, que tiene que ver con los niños, acá no tiene que ver con los niños, tiene que ver con los adultos que delinquen con los menores, sea por un menudeo, trata de abuso, violencia sexual, o sea, lo que sea. O sea, es dar por ahí, digamos, la práctica del derecho penal respecto de los menores, y tiene que ver directamente con que en su momento el femicidio, que es una figura que quedó para quedarse, nosotros queremos hacer lo mismo con la niñez. Si nos roban a los chicos, nos roban el futuro. Entonces, desde ese lugar es que vimos la discusión, la discusión, y bueno, necesitamos que sea una ley nacional para alejar a las infancias, por eso es una iniciativa de trabajar codo a codo con todos los clubes, pero absolutamente con todos los clubes de barrio, no solamente por la integración, sino también por la paz social, y obviamente con todas las instituciones que tienen un rol fundamental, como son las vecinales, que hay que recuperarlas, como son los centros de día, comunitarios y todo lo demás. Ahí estoy leyendo a Osmar, por zona oeste, che, estamos mucho, Osmar, si querés que vinimos por privado, porque vamos cuando quieras, andamos por todas las zonas, ahí vamos, ningún problema. Perfecto. Martín. No, mirá, la verdad que varias cosas que fui apuntando mientras hablaba Nita. Primero, el conocimiento del territorio es importantísimo, porque si vos no conocés la realidad, es muy distinto que vos veas una noticia por la televisión de una persona que mataron a, y no quiero sensibilizar gente, pero por ejemplo el caso de Ramona, con quien nosotros trabajamos durante más de 15 años, donde soy amigo de la familia, donde Brian, Sarza, el hijo, había llegado a pelear con toda la ayuda que pudimos juntar entre un montón de gente por el campeonato mundial de boxe en Panamá, y lo termina matando una banda narco en el barrio. Cuando vos te toca de cerca, ahí te das cuenta de la diferencia entre un número y la desgracia de la tragedia de la violencia. Esa presencia en territorio la tenemos hace mucho. Primero, Ana tiene una sensibilidad particular para estas recorridas, que es el envidio, porque sinceramente no se la he visto a otros políticos. Y ella ha notado también que nosotros particularmente, hace muchísimos años que venimos trabajando con la misma gente, con la que sinceramente no son referentes políticos, son amigos. Y Ana te puede dar fe de la relación que tienen conmigo, con la que tengo yo con ellos. Por eso uno a veces tiene la capacidad de sufrir en carne propia lo que le está pasando al prójimo, porque el prójimo lo conoce, está todo el día en permanente contacto. Y eso nos permitió ver una realidad que dijimos, bueno, hay que atacarla desde el punto de vista que sé. Vos fijate un fenómeno. En el último año del gobierno de Perotti, que venía prometiendo la paz y el orden, aumentaron los homicidios a 373. O sea, con la gente encerrada aumentaron los homicidios, es una cosa imposible de creer. Aumentaron la cantidad de armas circulando. Y por sobre todas las cosas, aumentaron los casos de homicidios planificados. El 75% de los homicidios en Rosario, el 63% en Santa Fe, o sea, el 75% en Rosario. Tres de cada cuatro homicidios en Rosario se hacen de manera planificada. Eso tiene un título, tiene un nombre que no se lo puede discutir. Es crimen organizado, narcocriminalidad. ¿Qué es lo que hace la narcocriminalidad? ¿Y dónde podemos actuar nosotros? Utiliza muchas veces a los chicos, a los menores y adolescentes, para que cometan delitos. Y ahí fue que surge el proyecto de Ana. Que Ana me dice, mirá, creo que hasta podemos aprovechar la oportunidad para marcar que eso es un error de la gestión anterior de Macri. Porque nos hace bien a veces refrescar qué cosas hicimos mal. Que se trató de instalar por algunos personajes la discusión de la baja de la edad de imputabilidad. Bueno, hoy la tenés en 16, la bajás a 14. Ya me parece muy difícil. El día de mañana ves con un arma de un chico de 12, ¿qué haces? La bajás a 12. Y el día de mañana encontraste un pibito arriba de una moto de 10, ¿qué haces? La bajás a 10. Y vas a terminar criminalizando nenes. Entonces nosotros dijimos, ¿qué hacemos? ¿Seguimos con esta discusión de la baja de imputabilidad? ¿O nos desprendemos del debate ideológico de qué es progre y qué es garantista? Y vamos a resolver el tema. Y decidimos con este proyecto que impulsó Ana, que se llama Infancias Protegidas, crear un nuevo delito que ya no penaliza al menor bajando la ley de imputabilidad. Si lo que hace es penalizar al mayor creando un nuevo delito que meta preso a los mayores de edad que involucren a los menores adolescentes en el mundo delictivo. Y ahí nos juntamos con Ana, con abogados, con Carolina Lozada, con Mario Barleta, que van a ir a las cámaras nacionales. Ana lo habló con Germán Garabano y tuvimos el aval para avanzar en esto. Ahí tenemos un proyecto concreto muy importante. Párrafo aparte, cuando un tema es tan grave como te lo decía al principio con respecto al diálogo, tiene que ser políticas de Estado. Acá no se pueden estar chicaneando entre la gestión anterior y la gestión actual quién tiene más muertos o dónde hubo más narcos. Este es un tema en el que no tendría que haber discusión política. El mundo y los países del mundo han crecido cuando los temas trascendentales los sacaron de la discusión política. Un fenómeno de Australia, por ejemplo, en términos económicos. Cuando creció, por un tema de una beca lo fui a ver, ellos crecieron cuando los temas centrales de la discusión macroeconómica los sacaban de la discusión política. No puede haber más gasto público que ingresos, no puede haber emisión monetaria, no puede haber inflación. Listo, el país empezó a funcionar. Con la política hay que hacer lo mismo. No podés tener un ex ministro haciendo campaña con esto y al mismo tiempo no lo podés tener a Zahín, que vino a generar un quiebre en la cultura política santafesina, peleándose con todos en lo que tendría que ser política de Estado. Si en este tema vos no tenés prácticamente la totalidad del arco político en conjunto de acuerdo, va a ser muy difícil que lo solucionemos. Por eso con Ana volvemos al origen de la discusión, que es tener posiciones fuertes, pero estar siempre abierto al diálogo para poder construir entre todos juntos soluciones que son muy difíciles. Coincido. Bueno, cambiando un poco el ángulo, nos voy a llevar a otro lado. Yo más o menos desde el 2009 escucho el eslogan Rosario Silvia Turística. Todavía estoy tratando de encontrar dónde, pero bueno, eso es un tema muy personal. Creo que esta pandemia marcó muchísimas cosas, y entre esas el cierre de un montón de locales. Hoy por hoy veo un centro totalmente desierto, y desprotegido en un montón de aspectos. El cierre más grande que ha tenido el centro hoy por hoy es Falabella. Y si hay algún proyecto o hay algo pensado para volver a tener el centro que tuvo Rosario siempre, que vos podías caminar viendo vidrieras, que tenías bares donde te podías sentar, o incluso hasta, por qué no, poder poner un restaurante dentro de la ciudad de Rosario en el centro. Porque está todo metido en Pichincha, o está todo metido en los shopping, y el centro cada vez está peor. Sí, Germán, ¿qué opinan? Primero que es así. Vamos desde el principio. Primero que es un fenómeno mundial. Yo te encontraba la experiencia de Australia, en Melbourne, que son... Siempre en Melbourne y Sydney salen elegidas entre las 5 o 6 ciudades de mejor calidad de vida del mundo. Son ejemplos a copiar por cualquier otra ciudad. A las 4 o 5 de la tarde salen de laburar, muere el centro. Ahora, no podemos tener esa etapa, no podemos dar esos lujos. Nosotros tenemos que tener un centro que esté revitalizado, que haya viviendas, que se tiene que fomentar el desarrollo de viviendas, que tiene que haber locales gastronómicos. El problema es que te encontré con un consejo municipal, que es una máquina de impedir. Yo te doy un ejemplo concreto. No lo conozco a Aldo Latuca, ni siquiera al de Vista, pero sé que tiene un proyecto de una cantidad enorme de metros cuadrados en esa playa de estacionamiento que está por Paraguay, por Presidente Roca y por Rioja. Y la verdad que esa cantidad de metros cuadrados ahí, con un paseo gastronómico abajo, con espacios públicos que se abren, y te agrego más, inyectándole todo, porque yo sacaba la cuenta, la cantidad de metros por el valor del costo de la construcción. Prácticamente llegaba a lo que es un tercio del presupuesto municipal. En una actividad como la construcción, que de ahí no se ha hecho automáticamente, porque los subcontratistas de la construcción son sectores con poca capacidad de ahorro y alta capacidad de consumo. O sea, es win-win por todos lados vos. Revitalizás el centro, generás espacios públicos, generás paseos gastronómicos, y al mismo tiempo le metés una inyección de muchísima guita a una actividad que te empieza a mover la economía de la ciudad. Pero te encontrás con un consejo principal que impide todo. Una de las cosas que sí decimos con Ana que hay que romper es la discusión de ser políticamente correctos. No podemos estar en un consejo que de 28 concejales tengas 20 que están en contra de la iniciativa privada. O sea, viven en un mundo de fantasía donde creen que vas a tener trabajadores que ganen muy bien sin empresarios que inviertan, que emprendan y que asuman riesgos. Entonces creo que tenemos que romper esa lógica y Rosario tiene... Para empezar a transformar esto tenemos que ser una ciudad que sea receptiva de la inversión privada. Si no entendemos eso y nos sacamos el chip del populismo de que viene a invertir, viene a robarnos una renta extraña, no vamos a poder mejorar nada. Y te agrego con esto que vamos a reflotar un proyecto de Germana Figueroa Casas que tiene varios puntos específicos para darle vida al centro de Rosario y volver a que tome el sentido que tenía antes. Mirá, vos sabés que en una reunión que hicimos... Voy a buscar el cargador. Vaya, vaya. En una reunión que hicimos en el centro, ahí en el Palace Garden, obviamente que con muchas butiqueras con las que trabajé durante 30 años, donde están todos igual viendo, digamos, cómo se ha ido apagando cada vez más el centro, ¿no? Entonces tenemos una lista de requerimientos más allá del proyecto de Germana, más allá de todo lo que fuimos pensando en impulsar para el centro, de que obviamente el Frente Progresista, ante una incapacidad enorme de controlar, lo único que hizo fue prohibir. O sea, todo empezó con el desmanejo de la nocturnidad. Ya, de hecho, esa ordenanza hay que ponerla nuevo sobre la mesa, reverla, trabajarla de una manera mucho más coherente hacia el presente que estamos viviendo. Pero, por ejemplo, hicimos un pedido de informe para presentar en el Consejo ahora cuando tengamos sesión. ¿Qué pasó con el carrito, por ejemplo, de seguridad al autito de la policía, de la comisaría segunda, que pagaron los propios comerciantes, que desapareció? ¿Qué pasa que ya... Había dos. Había dos y no están más. No están más. Lo compraron los comerciantes, o sea, estamos hablando de comerciantes de inversión de muchos años. No baldean más la peatonal a la noche. No tenés vigilancia. Ni hablar que el cierre de Falabella creo que fue como, digamos, lamentablemente la bota que rebanzó el vaso para ver la desinversión. Pero todos somos conscientes de que la reactivación del centro tiene que ver sí o sí con la inversión de privado, como decía Martín. Esquinas legendarias, como es la de calle Maipú, la PRI, la intersección con Córdoba, Córdoba y San Martín, las galerías, la reactivación. O sea, también rever el tema. Porque más allá de que el crecimiento de la ciudad de Rosario se fue haciendo como extendida, el tema de los shoppings y todo lo demás, tiene que ver con que podamos darle esa opción a la cantidad de personas que viven en el centro. No hay mantenimiento de los lugares públicos, no hay luces, no hay cámaras, no tenés seguridad, no tenés limpieza. La verdad es que el esfuerzo que hacen todos los comerciantes para poder tener sus lugares impecables hacen que por la ausencia del Estado estén cada vez más tristes. Entonces, tenemos que dar equilibrio en la inversión. Porque no solamente el centro de la ciudad de Rosario es una gran concentración de productores, de emprendedores y de mucho esfuerzo que hacen, sino que también tenemos 28 centros comerciales a cielo abiertos en donde lamentablemente tampoco hay inversión. Entonces necesitamos, como decíamos con Martín, que el equilibrio de la inversión sea para todos igual. Porque vos te acordás esta gran cáscara que se armó a través de lo que es esta asociación del centro cívico. ¿Cómo se llama, Martín? Lo comentaste. Que hubo constante. Casco histórico. Ah, sí. Casco histórico. O sea, hay un ideal también, digamos, que arman las comisiones o las fundaciones para encerrar a los tipos que supuestamente quieren hacer cosas y que no molesten más, ¿entendés? Rosario, ese es el que hay de los sellos. Rosario es una ciudad muy grande donde la verdad tenemos muchísimo por hacer y donde tenemos que ser equilibrados con el presupuesto. Mirá, en el centro yo pon... Sí, Anita. No, porque acá yo voy leyendo algunos mensajes. Venga, lea. En criminología hay una teoría muy común que la debes haber escuchado nombrar que es la teoría de la ventana rota. Que viste que si dejás un auto sano no pasa nada y cuando le rompiste una ventana de poco lo empiezan a vandalizar. En el centro empieza a pasar eso. Cuando se empieza a notar el deterioro ya nadie empieza a cuidar y ya el deterioro se empieza a transformar en un deterioro colectivo. Y creo que lo que hay que hacer es solucionar esa ventana que dejamos rota. Pero también hay una situación que tiene que ver con lo sindical. Nosotros tenemos un gran problema que es lo que no se discute en la Comisión de Producción y que lo queremos llevar adelante. Es el tema de las ferias. A todo eso vos tenés por un lado vendedores ambulantes que no sabemos a qué gremio pertenecen donde hay una situación externa por eso tenemos la información y también algo que imposibilita a todos los feriantes trabajar de una manera quizás más acorde a lo que es economía social de la municipalidad de Rosario donde tenés un montón de personas que están esperando y que no pueden trabajar y también tenés ferias populares que no están regularizadas entendiendo la situación de la ciudad de Rosario pero digo si no podés trabajar en el centro no podés trabajar en una feria de la municipalidad no podés ser un feriante autogestivo porque no te dan en el lugar pero podés prenderte fuego en la plaza de Pocho Leprati donde te juntan absolutamente todo digo ahí también está el error de la Secretaría de Control así que en ese sentido creo que tenemos que dar una discusión enorme de fondo porque se están perdiendo muchas inversiones y el crecimiento de nuestra ciudad vos sabés que haciendo un reconto así de los lugares por ahí más conocidos agarrando desde Entre Ríos para el lado del monumento tenés Galería Cassini que fue una de las galerías más emblemáticas en toda la década del 90 donde todo el mundo que iba al centro paseaba por Galería Cassini creo que hay dos locales ocupados en toda la galería desde entre de ponerle desde la bolsa de comercio al monumento tenés dos bares en toda Peatonal Córdoba dos nada más que dos abiertos a la noche Augustus y uno llegando a Maipú nada más tenés Palabella cerrado Borsalino cerrado la galería que está por Sarmiento entre Córdoba y Santa Fe tiene un barcito abierto y el resto de los locales todos en alquiler tenía hablar Córdoba para el lado de Maipú pasando San Martín es la nada misma y da miedo hasta caminar porque incluso hasta la iluminación del centro es escasa sí hay veces que tenés que ver también cómo vos complementás o cómo equilibrás los procesos naturales del desarrollo del mundo de cómo van avanzando y cómo van cambiando las costumbres ahora te doy el ejemplo concreto del e-commerce hoy un montón de emprendedores que antes su sueño era abrir un local en un localcito del centro de la galería Cassini hoy quizás tiene una buena página de Instagram donde por un cuarto de lo que gasta en ese local comercial lo pone en promoción y con esa promoción que hace le llega muchísima más gente todavía de lo que quizás podía ser la tirada de un diario local es como que las realidades esto te lo digo porque después me gustaría que lo charlemos con respecto al empleo las realidades se empiezan a transformar y vos del Estado no podés decir bueno me opongo a la transformación de la realidad porque te llega puesto hay una norma lógica que es el mundo no se para si vos te ponés a frenarlo te pasa por arriba eso ha pasado siempre lógico entonces decís ¿cómo hacés para tomar estas cuestiones y cranear tener la creatividad suficiente para decir qué transformación le hacemos? por eso yo te marcaba volver a traer gente a vivir al centro porque si vos densificás redensificás con gente del centro ya eso mismo le va a habilitar a tener otros barcitos a tener algún local de cercanía ahora bien si vos generaste un centro solamente de oficinas mandaste a la gente a vivir lejos y para colmo con toda la tecnología hasta a los retrógrados como yo que le cuesta muchísimo meterse en Mercado Lindo y estas cosas empezamos a comprar alguna cosita por internet y bueno es la tormenta perfecta ¿viste? ¿Sabés qué pasa también? Más allá de que Instagram y las redes y la internet facilita mucho al que por ahí tiene muy poca plata para invertir o tiene una sola plata para invertir y decir bueno me juego con esto espero no la pongo es la cantidad de burocracia que tenés para abrir un local y el gasto impresionante que vos tenés para abrir un local desde el alquiler y que te den la llave hasta todo lo que vos tenés que hacer para que al local te lo habilite más allá de eso perdón con esto te lo cierro para que me lo cuentes tenés tenés que rezar que no te digo recuperar la plata mínimamente poder banque que se banque solo el local hasta que te empiece a dar un poco de rédito totalmente si pones un local de comida tenés la basura especial que tenés que pagar porque vendés comida si rotulás el vidrio de tu local pagás por rotular el vidrio de tu local si pusiste una radio porque tenés música en el local los impedimentos cada vez le cortan más las piernas al que tienen poca guita o por ahí lo echaron de un lugar le dieron la plata y dicen bueno me pongo algo para mantener a mi familia no lo ponés lo pensás 75 veces porque tenés una sola oportunidad para hacerlo y por ahí te sale mal o no te sale mal y la querés remar y no la tenés para bancarla totalmente mira vos diste en la tecla en la tecla yo si fuese periodista y yo le tuviese que agarrar a dos concejales que de electos me diría qué ordenanzas piensan derogar en vez de qué proyectos piensan presentar porque lo primero que hay que empezar a hacer es a destrabar regulaciones en Rosario y yo creo que en eso hay mucha culpa de los egos mal trabajados de algunos concejales más la forma de laburar de los periodistas vinculados al consejo que generaron esta competencia de a ver quién presenta más proyectos y en el a ver quién presenta más proyectos lo vi yo cuando estuve en el consejo municipal van regulando una cosa encima de la otra sin tenerlo sistematizado hoy no existe un digesto o sea hoy no existe toda la normativa del consejo sistematizada por temas cada uno pisándose con otros cómo ocurre con el código civil con el código penal con el código comercial no no acá cada uno que se le ocurre regula y regula como si lo anterior no existiera y qué es lo que genera eso en la práctica lo que vos definiste se te van superponiendo regulaciones entonces yo te doy por ejemplo quizás que lo conozco más el industrial porque trabajé mucho para simplificar esa normativa vos querés instalar una industria en Rosario y para solamente la cuestión del suelo productivo tenés que ver 16 ordenanzas distintas o sea tenés que contratar una especialista con esto primero tendremos que simplificar absolutamente la normativa punto número uno hacer un digesto derogar todo lo que esté de más y simplificarla punto número dos basta el trámite un papel cómo puede ser que el año 2023 donde se está trabajando con inteligencia artificial por un lado donde se está trabajando con biotecnología por el otro en la misma ciudad nosotros estemos haciendo los trámites presenciales y vía papel eso que implica que el tipo que tiene un comercio en vez de dedicarle la mitad del día a ver cómo la administra y la mitad del día a cranear cómo innova y cómo hace para que esto funcione mejor para darle publicidad está el 80% de su tiempo viendo cómo se relaciona con el municipio para que no le metan una multa o clausuren es una locura se terminó expediente digital se maneja todo desde la casa ¿por qué muchas veces las burocracias y las corporaciones no quieren esto? porque el expediente digital deja los dedos pegados del que no cumple entra por mesa de entrada única pasa a la dirección de aprobación de comercios y mirá ¿qué pasó con el expediente? te metes en internet y estuvo dos veces parado acá bueno venga el director de comercio ¿qué está pasando con este expediente? da transparencia entonces me parece que eso los complica y por último para los comercios astronómicos estamos trabajando en la unificación de un protocolo el protocolo de ¿cómo se llama? ¿cómo te van a ver? de inspección ¿por qué? porque si no hay un protocolo vienen de obras particulares y te piden que pongas un aire acá vienen de inspección y comercio y dicen no, que ese aire lo tenés que sacar de ahí vienen los bomberos y dicen no, que ahí te correspondía poner un matafuego es un caos donde el comerciante siente que le están tomando el pelo bueno, estas realidades no solo las conocemos sino que las estamos trabajando legislativamente Martín, ¿sabés qué? también me parece que habría que buscarle la vuelta es bajar la carga tributaria al que quiere poner una pyme es una cantidad de estellos impuestos y esto y lo otro que vos llegás a poner el local y a veces te falta plata para llenarlo de la cantidad de plata que gastaste solamente para tener la llave y poder abrir el local es muy grande la carga tributaria que están teniendo hoy por hoy las pymes en la ciudad de Rosario por lo menos acá yo hablo de lo que es Rosario no sé si esto es a nivel nacional pero me parece que habría que simplificarle en lo legal y hacérselo más simple pero también en la carga hoy por hoy cada vez la gente pone menos locales porque lo virtual se lo está comiendo al resto pero ya que queremos volver a activar esto hay que simplificárselo Martín Tetás lo planteó a nivel nacional con respecto a los impuestos porque la lógica es muy interesante si vos de una empresa no existe esos impuestos vos no los cobrás si vos dejas que esa empresa se instale y funcione 24 meses sin cobrar el impuesto durante 24 meses vos no le cobrás pero a los 24 meses vos le estás cobrando impuesto a una empresa consolidada ¿por qué surge esto? porque hay un estudio hecho en el libro Apenheimer creo que lo dice sobre el futuro del trabajo de que los emprendimientos en la Argentina tienen una tasa de fallecimiento del 80% en los primeros 24 meses o sea se caen casi todos y en Rosario sucede lo mismo el tipo tiene que estar pensando en cuánta guita va a tener que invertir en trámites burocráticos que no le devuelven nada en vez de estar pensando con eso cómo cumple Junta Capital de Trabajo lo hicimos con la industria y lo tenemos que hacer con el comercio 24 primeros meses yo soy de la idea que no se pague nada si la municipalidad no lo tenía contemplado esa guita en el presupuesto o sea vos no estás esa plata no la tenías asignada para pagar algo que no se pague nada yo te apoyo a los 24 meses te consolidás te estás funcionando ahí empiezas a dar par no tiene pérdida para nadie y a la larga estas cuestiones terminan mejorando la recaudación eso lo ve que hacerle sentir a los sectores que creen que vos estás favoreciendo a los grandes empresarios cuando en realidad es un zapatero cuando empleado que le están de una mano para que puedan tener su PIB ¿no? Bueno tenemos el caso de Javier Iguazel que también eliminó muchísimos impuestos y en relación a lo que sabíamos que pensábamos que podía llegar a ser negativo fue positivo porque la gente acompañó y fueron a pagar muchos más de lo que se pensaba o sea que es evidente que tenemos que acompañar a todos los sectores además bueno Martín también tiene sus negocios nosotros renegamos un montón con la peluquería de Fabi con el tema de Javier que también bueno hay que rever toda esa situación donde la verdad tenemos muchos conflictos que a nivel nacional sí o sí terminan cayendo en nuestra ciudad así que eso hay que reverlo urgente lo saco un poco de la política vamos a relajar un poco porque Martín que por ahí es la primera vez vos Anita sabés que esto por ahí también va un poco por acá son días sí estoy revisando el whatsapp porque tienen que venir a casa a buscar una billetera que me encontré ayer en el parque bueno existo que salió en segunda apareció Mariano es un chico que trabaja con artesanías y se ve que se le olvidó ahí en el baño bueno me alegro que lo haya encontrado ahí preguntan Nico Llanos qué superhéroe tenés ahí atrás ahí sí ese en realidad es un villano se llama Mosquito es de los villanos de Jira y del otro lado está Skeletor y por allá está Hilleman le prestaron le prestaron más atención al villano que a la entrevista me muero acá no se ve que a él me muero la atención sí sí suelo tener este tipo de cosas y Funkos también pero bueno al margen de eso volviendo un poco a esto que les estaba diciendo de relajar un poco son semanas muy exhaustivas se acerca la fecha por ahí una fecha muy clave que es las paso termina la jornada fin de jornada cómo relajan cómo se sacan un poquito el chip para decir bueno a ver frename un poco la cabeza hermano porque si no exploto yo estoy muy complicado con eso porque dentro de la agenda una de las actividades que asumí es prácticamente todas las tardecitas o tardes-noches hacer lo que le llamamos living que es una reunión mano a mano con 10 15 comerciantes profesionales o empresarios donde hablamos agenda abierta entonces ya no se me va la horita esa de la relajada y si no llegar a casa la vestimenta de siempre que es pijama y camiseta de Newell y una copita de vino y algo de alguna serie si se puede a mí se me complica un poquito más porque bueno más allá de que también si se escuchan ruidos ahí preguntaba ¿a quién se le cae en la casa? y es Fabián que está con los chicos mientras los va conteniendo y tratando de preparar algo para cenar la verdad que es muy intenso el día a día a veces pareciera como que digamos garpa más o vende más como que no trabajamos que no hacemos nada porque la verdad que no paramos con el teléfono no paramos con el mail no paramos con los temas y además yo tengo la bendición de tener dos hermosos niños a los cuales bueno mi mamá me da una mano enorme Fabián también así que llegar y después viene digamos la otra parte pero no paramos nunca y en definitiva acá en casa mi relax por ejemplo estas últimas semanas es ver un rato de la voz me gusta mucho eso de descomprimir un ratito pasa que me duermo y bueno ahí vamos Anita te paso el chivo porque ella no lo va a decir tiene un hijo de 14 años que es un crack un crack a veces a la noche terminamos chateando por el chat de Instagram y me pregunta sobre las operaciones si son con el dólar blue oficial sobre manejo unos temas de criptomonedas de cómo funciona el minado de cómo es la variación y a qué depende la variación de las monedas escuchar chicos de 14 años con ese nivel de interés por lo público y conocimiento de las cosas y además esa ruptura que tenemos nosotros de estudiar una carrera concreta para toda la vida sino de adquirir habilidades blandas de ya estar pensando en cómo hacer un negocio se lo dije a Anita es para sacarse el sombrero algo bien habrán hecho con Fabián para criar un chico así como bien decía Martín no fue parte de todo nuestro derrotero Mora tiene 9 que ella bueno es un personaje y la verdad que bueno fueron parte también digamos de nuestra corta línea histórica de padres de todos los tumbos que hemos dado hasta digamos salir adelante también de la situación porque a Fabi a mí nos agarró la crisis del 2002 recién casados entonces digamos fue duro y siempre trabajando gracias a Dios como siempre digo mi papá y mi mamá acompañando pero siempre nos agarraron trabajando así que Ciro es parte como del decorado y bueno ya de escuchar lo que es la inversión de lo que es crecer de esforzarse de seguir para adelante de tomar compromisos del trabajo en equipo es que bueno ahora armó este gran team con Rosuba así que hablan ellos chicos para terminar antes de agradecerles les dejo este espacio para que le cuenten a la gente ¿por qué por qué deben votarlos ustedes? Bueno ¿querés que arranque yo Ana? Dale estas preguntas en general las respuestas están armadas y nosotros somos de la idea de no tener respuestas armadas para nada creo que tiene que ver con un resumen de lo que venimos hablando tenemos una visión clara de lo que está pasando en el país y de dónde tenemos que estar parados tenemos una mezcla de la fortaleza y la decisión firme de decir que no y de plantarse a las cosas hay que decirle que no y tanto la historia de Ana como la mía así lo marcan pero a la vez tenemos la capacidad de diálogo para sentarnos con los que piensan distinto y construir una ciudad en conjunto donde se pueda vivir mejor tenemos claro que Rosario hace más de 15 años que no resuelve problemas estructurales y sabemos cómo hay que resolverlos Rosario sigue acumulando empleados y sigue bajando la cantidad de obras y sabemos que ese es un tema en el que vamos a tener que acordar si queremos empezar a darle una mano a estas 250.000 personas que viven en asentamientos irregulares y también tenemos una idea muy clara de que hay que cambiar el chip con respecto a la iniciativa privada acá hay que venir y traer a la gente que quiere invertir ponerle una alfombra roja simplificarle los trámites y tratar de generar empleo los empleos de hoy empezar a ver cuáles son los empleos de mañana estamos en el medio de una disrupción tecnológica enorme que está cambiando todas las reglas de juego del mercado laboral también queremos trabajar con eso con Anita desde el consejo es decir tenemos muy claro lo que queremos hacer tenemos firmes nuestras convicciones y tenemos la capacidad de diálogo para construir con los que piensan diferente creo que eso es lo que nos diferencia o por lo menos lo que nos perfila dentro de la elección interna en puntos por el cambio sí para sumarle también es muy importante para la ciudad de Rosario estas internas yo lo vengo diciendo y creo que también a vos Nico en algún momento te lo he dicho a mí Rosario me ha dado todo soy rosarigacina al mil por mil acá crecí acá pude desarrollarme es como que también transité muchas etapas de mi vida donde cada vez tengo más acentuado este orgullo de ser de acá y bueno el hecho de que tanto Ciro y Mora estén todo el tiempo haciéndome reclamos de que por qué estoy con más chicos pasando el día del niño y no con ellos de que por qué quiero trabajar tanto en infancias protegidas y no estoy con ellos digo es también una forma de hacer un legado yo quiero dejar un legado en esta ciudad y sé que con Martín estamos ante una instancia que es sumamente importante para poder pelear por el poder bueno ¿no? viste cuando vos decís el poder hacer el poder dialogar el poder concretar el poder simplificar digo nuestra ciudad en su momento vos hablabas de turismo se la vendía como la Barcelona de Latinoamérica y la verdad que tiene que ver con eso ¿no? con ponerle mucha pasión mucho amor a esta ciudad que nos ha dado muchísimo pero también el hecho de pensar a pensarla como esta ciudad del futuro si no cuidamos a los chicos nos roban el futuro y si no proyectamos esta Rosario como en el siglo XXI que estamos atravesando todavía tenemos problemas del siglo pasado creo que hay que hacer un mea culpa por aquellos frentes que nos han gobernado y darnos la posibilidad a nosotros de tener una ciudad que nos abrace que nos haga sentir orgullosos y que realmente podamos concretar todos los sueños que tenemos porque reordenando los números como bien dice Martín que es un obsesivo vamos a poder salir adelante y sobre todo con la verdad así que en ese sentido creo que necesitamos que nos busquen en esa lista que somos 50 y pico que busquen mi carita para poder entrar con Martín y obviamente seguir para adelante no es un esquema que tenga que ver con una renovación de bancas es un esquema que tiene que ver a futuro y desde acá no nos vamos a mover chicos les agradezco el tiempo tienen este espacio abierto para cuando gusten para mí un placer igualmente la verdad que me pareció una entrevista donde pudimos expresarnos en un montón de cosas que a veces está bueno que la gente las pueda escuchar para que pueda elegir que logremos pasar de ese voto emocional a un voto un poquito más racional también y la función de ustedes en eso es importantísima chicos muchas gracias un abrazo gracias Nico a vos gracias a toda la gente que se prendió y besos para todos que veo ahí que se van besos a Tortuga también veo que está Nadia toda gente muy querida y que acompañe gracias por este contacto listo nos vemos nos vemos chau chau